Como estudiante de la salud, he estado involucrada en varios planes y jornadas que ha propiciado el Ministerio de Salud de Nicaragua. Dentro de ellos, como jornadas de vacunación a nivel local aquí en Bilby, también diversas comunidades como Sisi y Santa Marta. Asimismo, he estado involucrada en el año 2022 en jornadas quirúrgicas. En el año 2021 he sido apoyo en ferias de salud y también he hecho investigaciones a nivel personal con el tema del impacto de la contaminación y su repercusión en la salud de los pobladores del barrio Loma Verde. Dicho tema fue investigado en el año 2020 y fue elegido para ser expuesto en la jornada científica de la Universidad Huracán de dicho año. Asimismo, participé en el año 2020, después de los huracanes Teyota, en una investigación que se realizó en las comunidades de Howlover y Guababar, que era sobre el impacto de la nutrición en los niños y adolescentes.